A los cuatro vientos Cuatro profesionales de la información analizan, comentan, reflexionan y polemizan sobre los temas más importantes de la vida nacional e internacional A los cuatro vientos Buenos días, estamos a los cuatro vientos, son las cinco de la mañana con cuatro minutos dos de la tarde con cuatro minutos de hoy lunes 11 de junio de 2018 sin Néstor Espinosa que sigue de viaje, ya agarró la maña de Javier Reyes Pues mira, cuando yo salí de mi casa yo no estoy muy largo de Villafontana En medio de entre Villafontana y mi reparto están un tranque de la UNAM A esa hora había tiroteo Yo no sé si esta es la causa, no lo estoy justificando pero les quiero decir que a las 4.25 Había intercambio de morteros contra tiro Lo cual es todos los días El del domingo, amanecer domingo a la una y media de la mañana parecía guerra Pero bueno, en la salida de Villafontana le toca pasar por los semáforos del antiguo ENEL que es donde estaba la acción hoy en la madrugada A lo mejor por esa razón no vino pues, pero O puede ser otra, ¿verdad? No ha regresado al país, creo yo Tampoco Si vino, a lo mejor está del que lado Bueno, estamos especulando Buenos días, tirza Buenos días ¿Quién arranca con las hermanas? Algún día aparecerá Bueno, ahí sí hay bastantes cosas pero también en tema hay un tema internacional que es el de Funes tal vez arrancamos rápido con eso, ¿verdad? Se inició el juicio contra el expresidente Mauricio Funes que ha estado El Salvador El Salvador El Salvador El Salvador que ha estado litigando desde Managua Es tremendo el Facebook y el Twitter Más de 30 personas están acusadas por él junto con él, perdón Y ya se inició el juicio Y la orden de captura ya se expidió Eso es lo más notable En las condiciones en que está Nicaragua No creo que pueda progresar una orden judicial que venga por ahí Creo que este domingo son las elecciones en Colombia La segunda vuelta Sí Todo va a indicar que va a ganar Iván Duque El candidato de Uribe Por ahí vive una encuesta que le dan 80% de probabilidades de ganar Probabilidades, sí Probable De probabilidades La encuesta está en 56-34 Es probable Sí, 20 puntos Una ventana importante, sí Yo no creo que pase más nada que eso Que gane Iván Duque Gustavo Petro es una buena campaña pero va a caer en eso en una buena campaña Es una buena campaña, sí Bueno, Colombia lo que haría es un paso más a la derecha a la extrema derecha Eso lo podemos ver en cuanto a las relaciones con Nicaragua Pues auguramos que van a volver a tensarse Porque esta gente que está en contra de la sentencia Claramente en contra de la sentencia de la Haya De la gente de Uribe, hay que recordar Son militaristas Entonces la tendencia va a ser a militarizar el conflicto Más que el conflicto La decisión de ejecutar o no la sentencia de la Haya Así que esperemos por ahí un gobierno hostil en cuanto al Caribe Y el tema del proceso de paz que fue una también de sus banderas que revisarlo que no puede... Revertir en una parte Puede ser que lo revierta Sí Aunque ya está bastante avanzado Pero bueno Son las 5.7 ¿Por dónde agarramos? Pues aquí en Nicaragua ¿Por dónde empezamos? Saludos a Harold Salmerón En especial a Doña Tirsen A tarde también Ya Estás acaparando todos los saludos últimamente Bueno, quizás Aunque estas cosas cambien Tal vez se hace un recuento de lo que está pasando Este fin de semana Los conflictos mayores ocurrieron en Ginoteca, Cébaco y el Jicaral En el Jicaral atacaron un grupo armado que parece llegó desde la Trinidad atacó la estación de policía Bueno, una pequeña una delegación una delegación policial en el Jicaral un municipio pequeño del departamento León que queda entre entre San Isidro y Malpaisillo Aquí está el Jicaral y después está Santa Rosa del Peñón y rumbo norte y después está la entrada para ir al Sousa y para Chuapa Entonces atacaron el Jicaral secuestraron a tres agentes de la policía robaron varias armas largas que después usaron en el ataque a la delegación de policía de Cébaco que no se la lograron tomar pero hubo hay bastantes heridos de ambas partes hay una muchacha policía que tiene el brazo destrozado un balazo en el seno este y y lo otro fue lo de Ginoteca que en Ginoteca con había tranques había un acuerdo de mantener los tranques hasta determinado lugar los 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 tranqueros quisieron avanzar ahí vino un enfrentamiento llegó gente de fuera de Ginoteca de pantasma de Yalí que Yalí llegaron a Ginoteca y se armó una un pandemonio un poco hubo yo tengo registrado al menos dos muertos este fin de semana en la ciudad de Ginoteca incluso el obispo ayer hizo un llamamiento urgente a hacerse la violencia de todas las partes porque seguía que Herrera el que seguía la batalla no sé al final en qué quedó pues pero lo último que yo supe fue lo que el obispo la exhortación del obispo luego aquí en Managua ayer al final de la tarde se estaban armando algunos tranques en la pista de la resistencia entre el Edén y y el Dorado más o menos se habían armado tres o cuatro pues había uno que no sé si se mantuvo el de aquí en los semáforos de Nel que se había armado el viernes pero después lo habían desmontado como en Vía Flor la gente lo montaron la gente de Vía Flor los pobladores llegaron y lo desmontaron básicamente desmontaron el frente cuando decís pobladores da la impresión de que el pueblo es que fue la de Vía Flor la gente de Vía Flor es verdad a ver yo pasé ayer que venía con los equipos ¿por qué solo en un lado vos ves al pueblo y en el otro lado no? ya lo vamos a discutir no hay derecho de los otros ya lo vamos a discutir pero es que hay tantos juegos de palabras ahora no pero yo dije yo dije de Vía Flor la gente de Vía Flor vos me corregiste ¿por qué? que me parece que deberíamos ser más cuidadosos en eso nosotros ¿verdad? pero si fue la gente de Vía Flor yo estoy de acuerdo pues bueno tabla ¿te parece? a ver entre Enel Central y la Rotonda Universitaria hay uno dos tres tres tranques que se formaron entre el semáforo que termina la Cardenal Obando y el semáforo de Enel hay una callecita paralela que te permite por la derecha si venís del sur al norte que te permite esa está libre no 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 estoy hablando del otro lado por ahí por ahí puedes pasar y al final de ese tranque de esa barricada perdón de ladrilla de adoquine el pueblo pues para que no te moleste le quitó una parte entonces si se puede pasar un carro los habitantes ese es el Edgar Macías ¿no? el Edgar Macías perdón ese es el barrio Edgar Macías entonces digamos hoy va a ser un pandemonium ahí porque no se puede pasar ya no antes de ser una vía de escape no hay pasada por lo menos ayer no había en la suburbana antes de llegar a la rotonda de el de occidente a oriente ¿verdad? o sea de abajo hacia arriba o sea está inaccesible esa parte lo recomendable sería que se metieran por San Judas a caer al submen o se fueran por otras vías pero esa parte va a estar complicadísima hoy porque el flujo de vehículos que vienen del norte de Carazo y de León es tremendo ¿verdad? bueno en el crucero hay en el cruce para San Rafael hay un tranque ahora hay otro en las cuatro esquinas y bueno y en Diriamba aquí hay otro de la salida y ayer llegaron una caravana de camionetas alquiladas del rentacar de Managua llegaron a sacar gente que estaba en esos tranques y las trajeron aquí a Managua una caravana como de 12 a 15 camionetas de esa doble cabina destina alquiladas las trajeron a Managua yo tengo entendido que andaban dirigentes políticos del MRS trasladando gente ese es el pueblo ese es el pueblo el pueblo que está combatiendo el presidente Ortega un saludo dice un saludo Javier Reyes de Rufo Casco solidarizándose por lo de Radio El Pensamiento muchas gracias ya está al aire la radio después de que destrozaron la caja de sintonía y se robaron los radiales la gente sigue ahí si se la tomaron Juan Rivera de Masaya dice no olvidemos Masaya que a diario está siendo atacada por los delincuentes de Monimboy San Carlos dice a ver Ernesto García Los Cuatro Vientos para mí el mejor programa ejemplo de objetividad transparencia y democracia dice que degenerados son esos políticos sucios y a salir la verdad lanzando su candidatura como primera diputada por Managua en medio de los muertos abran los ojos jóvenes y vean los intereses de fondo de la derecha en entrada de sábana grande este sábado la población desmontó el tranque que en la madrugada lo habían instalado yo creo que eso es algo que deberíamos puntualizar aquí en algún momento y son esos grupos de interés o los interesados en sacar digamos rédito político de todo esto pero es que se salió desde el primer día Javier a ver si y no pues no no es si no es si claro que si eso se vio desde el primer día es decir en medio de que se yo pues del horror de ver los heridos los muertos el saqueo y todo los primeros días pues que ha sido terrible que todos estamos impactados con eso molestos todo lo que querrá pero inmediatamente vos empezaste a ver como como se empezaron a mover incluso la representación famosa de la sociedad civil es montarte sobre 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 la tragedia sobre los muertos sobre los heridos eso en eso estoy de acuerdo intereses hay desde hace rato no sé que están haciendo todavía los ONG no tienen que estar haciendo absolutamente nada representando al pueblo bueno pero no 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 bueno alguien los estudiantes si tenían razón de estar ahí ¿verdad? tienen y además nosotros pero ahora son una minoría los estudiantes ahora lo que pasa es que pero como lo medimos ese es el punto es que se los está comiendo en la representación se los están se los comieron se los comieron con un planteamiento legítimo con un una furia legítima por todo lo que pasó y lo que siguió pasando pero también luego se los comieron se los comieron yo estoy de acuerdo en eso realmente y había una reunión en un restaurante de Granada estaba Humberto Ortega Dora María Telles en Granada como no pero ellos sí ellos sí en un restaurante de Granada Humberto Ortega Dora María Telles Humberto con la Dora sí 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 ese cóctel sí que no no son brothers son brothers es difícil pero como habrá hecho para entrar él bueno él tiene un restaurante ahí verá él tiene un hotel restaurante muy lindo ahí es ahí es la reunión él es dueño de bueno vamos a tratar de averiguar hoy información sobre eso estábamos en los tranques ¿no? de de la carretera no estabas hablando de la representación no yo dije que en algún momento deberíamos analizar esto que es el fenómeno Maradiaga el fenómeno de otros de otros que ya se lanzaron a su candidatura esto se convirtió en una lucha por el poder ya dejó de ser una protesta estudiantil y se convirtió en una lucha por el poder que no es ajá este hablemos hipotéticamente como dicen ustedes los abogados hacemos hipotéticamente pues el presidente Ortega renuncia ay ¿quién va a subir? va a haber el pleito entre todos y Humberto Ortega va a subir la doña María fíjate que ese es otro escenario que deberíamos contemplar aunque aunque creo que el presidente Ortega ya está comunicando a su gente y a otros que no es su gente pero que sigue contando con ellos como los empresarios que va a adelantar las elecciones ¿cuándo? no lo sabemos ¿cómo va a hacer eso? tampoco eso significaría destruir el puente de la transición con el que han estado soñando efectivamente algunos grupos ¿no? en un momento se dijo transición por la vía constitucional y creo que ya hablamos de eso aquí ¿verdad? cómo serían los escenarios pero hay otro que sigue insistiendo en que el presidente deposita el poder en manos de un grupo de transición que eso es la misma famosa representación de la sociedad civil de la sociedad civil ¿verdad? el pueblo lo representan ¿estamos claros? ¿verdad? entonces en medio de todo esto que yo no sé en qué momento aparecieron figuras o personajes tratando de figurar uno de ellos Maradiaga ¿verdad? se fue a meter a los polis varias veces sí a tu buen Masaya también se hizo videos él se hizo videos narrando aquí estoy pero no sé de dónde realmente y un autobombo pero hay que acordar que él es un politico él más bien ha fracasado en sus intentos de ser candidato y de venderse como el muchacho que la peleó y Harvard y Yale y no sé qué cosas más y un y que es de los más influyentes de Centroamérica no sé cómo pero bueno esa es otra discusión como decís vos entonces necesitas te cae como anillo al dedo de ese espacio a ver este muchacho llegó de la mano llegó al gobierno de Alemán de la mano de Jaime Cuadra Jaime Cuadra Jaime Cuadra ya falleció sí ya falleció por alguna razón en algún momento le pareció que era un muchacho y lo trajo junto con él como asesor posteriormente él se convierte en un asesor del Ministerio de Defensa estoy hablando de los gobiernos liberales su origen es liberal siendo Jaime Cuadra el Ministerio de Defensa y siendo exacto y luego entra el Ministerio de Defensa posteriormente aparece entre los ONG y como miembro de la sociedad civil ¿verdad? aparece después como director del IEP un instituto que recibe fondo es financiado por el Partido Republicano de los Estados Unidos y ahora es jefe de la pandilla ¿cómo se llama el hombre? el Viper del Viper y ahora aparece con el Viper y con el señor con el heredero del señor de los cielos de México que eso eso es lo más absurdo que había escuchado he visto cosas absurdas en todo este proceso pero esto es lo peor de todo ¿verdad? ¿por qué? el Viper es un muchacho que nació y se ha criado en la colonia Tenderí ¿verdad? vive casi cerca de trinchera por ahí cerca de una cuadra ahí creció ¿verdad? todos lo conocen como un lumpen miembro de la juventud sandinista él intentó inscribirse en la universidad de esos de esos que se inscriben y nunca van ¿verdad? porque y de repente pues apareció vinculado a tráfico de drogas y a estas cosas y lo infiltraron porque ese sí es un hecho real lo infiltraron en la UPOLI ¿verdad? le dieron dinero le dieron droga pero eso sí que no tiene sentido porque sí sí tiene sentido pero están acusando ahorita de asesinato y está infiltrado por eso y entonces y a él lo capturan lo sacan de ahí y luego inventan este rollo pues realmente mira él asesinó a uno y al otro casi lo mata y lo tienen en hospital el hombre lo torturó es lo que dicen la policía y el torturado lo dice bueno te doy una versión pues como llegó un miembro de la juventud sandinista a vincularse con un ex liberal eso sí que me parece que es fruto del desarrollo de nuestro de nuestra clase política y cuando los liberales no están en el sandinismo ahora pero también por su condición de lumpen es decir vos sabes que ahí no tenés no hay ni ideología ni militancia política ni nada de lumpen entonces no hay que darle tanta vuelta por su condición de lumpen porque estaba en la juventud sandinista es la pregunta también también por su condición por lumpen claro bueno porque lo utilizas para cosas que gente decente no hace a confesión de parte relevo de prueba bueno estamos ahí viendo cosas realmente extrañas fruto de este pero Maradera ya dijo que no viene dice que tiene miedo yo vi un video de ayer y ahí sí que no puedo decir que que es fake porque este fin de semana yo vieron las mentiras hay dos tweets por ejemplo uno de Monseñor Silvio Báez diciendo nos retiramos del diálogo bien hechito pero es falso y también hay otro relacionado con Monseñor Báez que también es falso hay varios a los medios de comunicación también les han falseado lo del ejército también un soldado ahí un presunto soldado ahí sobre un techo que evidentemente pues fue fabricado hay que volver a decir que hay que tener cuidado con estas cosas el que está en Twitter por ejemplo tiene que ir a la fuente si dicen que es Monseñor Silvio Báez vayan a buscar su su Twitter pues y verifíquenlo porque hay demasiada mentira super activo así mucho antes si super activo se fanaba y dice soy el número 5 entre los Twitteros de Nicaragua en serio ve que eso ha sido una cosa increíble pero bueno lo de los famosos influencers se cayeron casi todos entonces Maradiaga yo vi el video de Maradiaga ayer con su señor esposa pues diciendo que no viene por razones que se queda afuera por razones políticas de seguridad etc etc o sea que ya no viene lo ridículo de ese video fue decir para no distraer la lucha que no se concentren en mí y no distraer la lucha eso yo te digo a mi me me erizó la piel me molestó realmente el día que estaban dando una conferencia de prensa eso fue viernes o sábado creo que fue sábado el día que al día siguiente que mataron a un muchacho del UNAM que no eran del UNAM es un poblador de la viuda él estaba o sea a él le estaban velando en su casa y todos los ONG estaban dando una conferencia de prensa a favor de Maradiaga yo hubiera preferido que toda esa gente hubiera estado en la vela acompañando a este muchacho ¿no? porque al final puso su vida según el relato de la madre este muchacho dejó de hacer lo que estaba haciendo y se dedicó a acompañar a la gente del laburante digo yo paso todos los días por ahí hablo con ellos los veo son niños son cipotes ¿no? eso es en la mañanita entonces ya los veo cansados después de una noche en que le han volado tiros y que han pasado pues en una situación a él no lo no lo conocí no llegué a verlo pues de los grupos por lo menos el de la salida norte pero te digo yo hubiera preferido que todos esos ONG que además se estaban tomando selfies y estaban hicieron antes de que comenzara la conferencia de prensa hicieron una fiesta pues todos tomándose selfies muy limpio muy bonito bien arregladito como las selfies en su gira a Washington si entonces yo hubiera preferido que toda esa gente hubiera estado en la vela acompañando a la madre o en las velas que había en ese momento y bueno y anunciaron que venían que ya estaban de regreso pidieron que llegara la gente no dijo nadie a buscarlo al aeropuerto ¿viste la foto? si es una tragedia o sea en todo caso es una vergüenza ese comportamiento y volvemos al punto inicial de cómo estás en medio de tanta desgracia pues aprovechándote y asumiendo un liderazgo que no que no tenés o sea no tenés ningún liderazgo es decir nosotros bromeábamos ahí te paras en una esquina y nos dan raíz a los tres pero no nos dan raíz a ninguno porque bueno es un liderazgo montado sobre un hecho hechos trágicos hechos terribles y eso pues realmente es molesto porque estás viendo a propósito lo que decía el amigo de Masaya la situación de Masaya lo de Masaya es no sé ya no sé ni qué nombre ponerle pero he estado hablando con alguna gente que esté escribiéndome con alguna gente que esté en Masaya y es una desesperante de terror no dormir la angustia no sabes qué va a pasar la ciudad está destruida el sitio a la a la delegación de la policía es decir hay 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 gente con mucho miedo pero también hay gente en las calles es decir es una cosa es una cosa no sé no sé realmente qué va a pasar en Masaya te digo ayer vi una declaración de del cardenal Brenes la dijo en la tarde ayer en la tarde voy a citar algunas frases dice es lamentable triste la cantidad de nicaragüenses que van muriendo la cantidad de heridos los desaparecidos eso se lo hemos manifestado al señor presidente que hemos aceptado este reto como pastores no como políticos estamos para colaborar con nuestro servicio y esperando que él pueda culminar de la mejor manera posible me comuniqué con el obispo Carlos Enrique que es el obispo de Ginoteca ha asistido a herido ha estado en diálogo con el comisionado y el alcalde y les ha pedido que la violencia desaparezca les pido a ustedes medios de comunicación usar un lenguaje que no descalifique que no ofenda hay alguna hay algunas o se han filtrado o se han dicho algunas cosas de la plática de los obispos con el presidente ¿verdad? versiones versiones sí de los obispos sobre todo dos obispos son los que han hablado Matibae Matibae y no tenemos una versión exactamente de lo que ocurrió pero al salir el jueves jueves 7 de la noche que salió la conferencia episcopal se creó una nueva expectativa de 48 horas de dos días pues para que el presidente reflexionara sobre un documento que le habían llevado luego el cardenal Brenes habló de un periodo de reflexión ¿verdad? yo no estoy muy claro de donde salen los dos días pero la gente estaba esperando que el día sábado a las 5 de la tarde el presidente saliera y hablara los dos días nos dijo Bae inmediatamente después de la conferencia de prensa él habla con los periodistas y él dice dos días yo no sé si si es verdad o que se yo pues pero en todo caso el presidente les pidió un periodo de reflexión que me imagino de ser corto no les va a decir que una semana o un mes le va a tomar leer un documento que ya se lo conoce de pie a cabeza porque no le llevaron otra cosa que no fue las propuestas que ya estaban y que conocimos en el diálogo que es un enorme listado de cosas que le han pedido y el de la y el de los empresarios que es adelantar las elecciones que tengo información que él se reunió con un grupo de empresarios antes de la reunión de los obispos le dijo que estaba dispuesto a adelantar las elecciones los empresarios le pidieron inclusive que recibiera a los obispos y ahí se acordó la reunión con los obispos pero el fin de semana también hubo expectativa o sea si el jueves se desimpló el país pensando que el presidente tenía una respuesta el sábado pues se agregó mucho más decepción a esto porque no hay una propuesta política de parte del presidente Ortega que le han urgido mucha gente no vos lo estabas haciendo el viernes o el jueves tiene que haber una propuesta política del presidente ya son ¿cuántos hoy? son 55 días hoy ¿no? cumplimos dos meses el próximo lunes el próximo lunes entonces la el país ya no está para seguir aguantando más pues se lo hemos dicho todos los lunes y hay que seguirlo diciendo porque no se produce y sigue y no se ve nada no se ve salida el gobierno inmóvil políticamente inmóvil yo no lo entiendo sinceramente todavía no no logro tal vez que soy muy bruto no logro comprender por qué razón el gobierno no lanza una su propia propuesta la que sea no entiendo porque le corresponde el gobierno ejerce el poder le corresponde por lo tanto me decían alguien lo que pasa es que le pones un tiro en la cabeza y querés que te responda es un argumento pero de todas maneras ejerce el poder no en todo caso es el presidente el primero el llamado de resolver una crisis política y resolverla de manera política lo que pasa es que aquí comenzó mala cosa recuerden cuando se hace el decreto o la resolución del INS sobre sobre las pensiones la reacción la respuesta la respuesta política fue la represión a las manifestaciones pues ahí comenzó mala cosa porque a pesar de que después se corrigió este asunto que debió haber sido la ruta correcta ok el proclamador popular dice que está malo esto ok lo retiramos sentémonos vamos a negociarla pero la respuesta fue otra y se sigue dando la misma respuesta se ha complicado el país ahora hay grupos que están actuando de manera por sus propios intereses delincuenciales se ha comenzado estructurar ya un cierto frente de lucha pues con la caravana que mirábamos ayer etc y realmente no se ve de parte de la presidencia una respuesta que no sea nos quedamos es la única que hemos escuchado que me parece que fue desatinada también haber dicho así nomás en seco nos quedamos el punto es ver cómo desmontar una crisis y la principal responsabilidad era del presidente y no actuado antes que la actriz quiero actualizar esto porque hay como trece mensajes aquí un saludo una actriz la mejor voz femenina es la primerísima le saluda carlos alvarado buenos días excelente programa no se vale pobre javier dos contra uno no se deje javier pero no pone su nombre no te pongas como víctima ivania jarkín especial a una actriz a pesar de opiniones adversas aún el programa los cuatro vientos es ejemplo de veracidad directa y si fueron los pobladores de vía flor sur sin distingo de bandera lo que con mucho temor quitamos los adoquines oíste buenos días si bien es cierta persona interesada la verdadera demanda de la mayoría no se han resuelto y tampoco pierden validez por esos personajes ni justifica la ausencia de respuesta de nuestro gobernante roberto masía gloria flores sus comentarios son importantes en esta difícil situación añorando la tranquilidad que teníamos antes del 18 de abril hoy estamos viviendo entre mentiras y verdad y aterra el futuro con tantos vagos armados acostumbrados a obtener dinero fácil cuando se anuncia la posición de daniel pregunta rafael solar también nosotros nos lo preguntamos porque no hablamos las cosas claras grupos contratados por dirigentes políticos de jóvenes trasladan delincuentes de un tranque a otro para crear zozobra enrique orozco que recuerde javier que 80 lumpes del viper se fueron a la unán en un bus robado enrique orozco le saludo de guatemala me molestó mucho la homilía del padre álvarez si como está llamando a la felicidad prácticamente a una guerra maria teresa padilla a este es el de rancho grande antonio river entre todo lo que ha pasado en nuestro país es una vergüenza y un profundo dolor como a diario la bandera azul y blanco utilizada por esos opositores para sus porquerías en nombre de la patria es una cochinada lo que hacen con nuestra bandera por favor comentar declaraciones de julio lópez estimado chele buenos días viste el video de la misa hoy monseñor rolando álvarez hizo ayer un mitín político en la catedral de matagalpa se ha elegido como líder de la oposición yo si defiendo a monseñor alvarez y su derecho porque es un ciudadano a expresar sus opiniones que me gustaría termino termino masaya está devastada y aislada y al gobierno no le importamos juan rivera de masaya el documento que le presentaron al presidente fue la agenda reducida que se acordó en la comisión tres por tres no el gran documento de 40 puntos que salió en el diálogo salió Jan Arana eso dice aquí mi nombre es Gerard que quítenos tranqui vamos a proponer en el puente le den no hay gente y el último soy Juan Carlos Urbina pareciera que maradiaga hasta ahora ya venía con el plan de quedarse porque se vino con su esposa parece que escribe de Estados Unidos bueno eso a ver viva Tirsa señor después de tanta cosa yo creo que el presidente Ortega al margen de lo que opinemos sobre la dirigencia y la pongo entre comillas de de la oposición lo que está en el diálogo porque efectivamente hay un montón de pedazos los intereses del MRS los intereses de los liberales los intereses de los otros porque bueno pues Medardo es PLC y por eso vive peleando con la chica Ramírez que es MRS y toda esa cosa pero al margen de eso él definitivamente es el hombre que tiene la principal responsabilidad en este país independientemente que estés en un país difícil que el poder municipal pues prácticamente en muchos municipios no existe están alcaldías quemadas sandinistas perseguidos porque los están persiguiendo como en el caso de la Trinidad que es un comportamiento criminal el de ese alcalde de la Trinidad alcalde liberal aunque te pongas a reír andan buscando a los sandinistas y los van a matar y los sandinistas tienen derecho a defenderse pero bueno al margen de todas esas cosas que no son pocas el presidente de la república ya tiene que decir algo o sea es el presidente de la república a esta hora él es el presidente de la república y debe de decir algo si su propuesta o lo que está manejando es el adelanto de las elecciones por decirlo o sea con 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 la seriedad y con la serenidad que se necesita en estos momentos de liderazgo ¿verdad? este pues decir hombre si esta esta es nuestra propuesta estamos analizando estamos trabajando en esto o sea dar cierta esperanza ya parece discorrayado efectivamente y medio cansado lo que decimos pero la verdad es que mientras no hay una respuesta de de del presidente de la república pues las cosas se van a seguir enredando más tenés la crisis de los camioneros es gravísimo ayer ayer volvió a hablar el presidente de la de la federación de transportistas del salvador alvarado creo que alvarado alfaro alfaro el movimiento de arena si pero 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 hay una crisis que no la podemos obviar es decir pero es una convocatoria la que la hacen los ticos no están de acuerdo no por eso pero pero ahí tenés un problema tenés el problema de la siembra de primera eso es grave y la toma de tierra tenés las tomas de tierra tenés este que el ejército no puede hacerle caso al al llamado que hizo el troglodita de gil pero bueno tenés un problema ahí que ustedes lo están sufriendo como radio porque porque se les tomaron su su sus terrenos entonces tenés tantos problemas ciudades trancadas desabastecimiento el tema de la producción o sea hay miedo hay miedo la gente tiene miedo aunque me critiquen en Andáime realmente Michael Healy se orinó fuera el Guacal ¿verdad? no puede en estas circunstancias cuando el ejército ya definió su posición y muchos lo consideran que es quizá el último recurso que le va a quedar a este país no puede Michael Healy llamar al ejército a que vaya a sacar actuar de policía a sacar a los tomatierras esa represión es buena esa represión es buena esa es una torpeza enorme porque todavía dice cínicamente la policía no nos ha ayudado entonces que vaya el ejército esa represión es buena la policía es parte del problema pero la pidió pero la pidió yo me estoy refiriendo a su carta y los pobrecitos andinistas que desfilaron armados en Estelí en los barrios de Estelí esos pobres los andan persiguiendo también están aterrorizados y por eso agarraron armas y se fueron a caminar pero Javier yo creo que debería de ser respetuoso Javier yo creo que debería de ser respetuoso Javier no Javier no Javier no Javier no Javier tenemos que ser respetuosos de la situación nosotros nosotros desde el primer día que vos has estado desde el primer día que vos has estado sentado en esta mesa ninguno de los cuatro ninguno de los cuatro ha celebrado muertes ninguno de los cuatro pero han estado justificando no nada decime una sola muerte que nosotros hayamos estado celebrando justificando decime una sola muerte estás mintiendo Javier estás mintiendo te pueden enseñar todos los mensajes que salen de San Luis no 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 Javier eso no no decime una sola muerte una cosa es lo que diga la gente en los mensajes decime una sola muerte que nosotros aquí hayamos celebrado porque parece que soy irresponsable tuyo y poco serio aquí aquí va de salir no yo soy serio estás en boca en boca de nosotros lo que no hemos dicho es porque eso es falso aquí yo he sido serio en todos mis planteamientos nunca nunca me he doblado en mis planteamientos he sido de una sola línea porque desde los años 90 decidí dedicarme al periodismo y no a la política ¿verdad? y decidí dejar mi corazón partidario en mi casa y no mezclarlo con mi trabajo profesional ¿verdad? entonces lo que sí veo es que todavía se me olvidó leerle la otra parte del Cardenal Brenes donde llama a los medios a no ofender y también a ser objetivo ¿verdad? si lo leí claro por eso es importante que se diga la verdad entonces yo les recomendaría que que cuando vengan el corazoncito rojo y negro lo pongan sobre un poquito de hielo para que se enfríe ¿verdad? nosotros y te insisto y demostrame un programa desde abril hasta hoy un solo programa donde nosotros o por lo menos yo pues voy a hablar por mí hemos celebrado una muerte o hemos justificado una muerte desde el primer día lo condenamos y te recomiendo escuchar el programa el primer lunes después de la masacre te recomiendo escuchalo claro que estuviste por eso claro que estuviste claro que estuviste no 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 lo que estoy diciendo yo estoy celebrando muerte no te burlaste te burlaste te burlaste y no se vale te burlaste yo si me burlo yo si me burlo yo si me burlo cuando me hablan de los pobrecitos que andan persiguiendo Javier y el desfile el desteliz armado y la gente entrecerrando las puertas porque ahí iban con AK-47 rifle remington y armas automáticas y esos pobrecitos que estoy hablando de lo que ocurrió en la trinidad que el alcalde de la trinidad el alcalde de la trinidad han andado señalando y no me digas entonces que eso se vale han andado señalando casas de sandinistas y secuestraron eso no se puede entonces el llamado al cese la violencia que hace el cardenal Brenne y que hacen los obispos solo es válido para una parte el llamado al cese la violencia que me parece que debe de ser el papel de ello es que cese la violencia de todos lados no puedes ir a a golpear una casa y a decir aquí vive un liberal y a matar al liberal o a llevártelo y que amanezca ahí golpeado pateado y secuestrado eso no se vale de nuevo retorciste los argumentos para dar validez a tu posición retorcido estás vos no ofendan no ofendan que yo sigo insistiendo aquí hay un levantamiento del pueblo contra el gobierno del presidente Ortega y el presidente Ortega no va a terminar su mandato en el 21 tiene que tener una respuesta adelantar la elección de lo que sea mientras con esa visión arrogante maniquea y equivocada del presidente dice eso no es político lo que está diciendo no es una visión partidaria estoy dando mi opinión de como veo las cosas si si Monseñor Mata no está mintiendo porque ahora así es la cosa todos los demás mienten menos menos ustedes pero en este caso Monseñor Mata dijo que el presidente les dijo en la reunión que lo que estaba ocurriendo en Nicaragua es que allá los nicaragüenses se estaban matando entre sí o sea desde su torre eso es lo que dijo Mata no sabemos si es cierto entonces hay que descalificarlo no no lo descalifico digo no sé si es cierto lo estás haciendo no es que no le da veracidad yo creo que es una interpretación de él no sé si es cierto oíste lo que dije al principio si es cierto lo que Monseñor Mata dijo y lo repito pues para tu satisfacción y la detesa no me metas a mí cuando hables con William si es cierto el presidente está en su búnker y la visión que tiene es que los nicaragüenses se volvieron locos y se andan matando entre sí y él ni modo pues pobrecito pues estoy haciendo una representación de una persona que le dijo según Mata supuestamente que allá la gente anda loca matándose entre sí entre nicaragüenses si esa es la visión del presidente Daniel Ortega de lo que está pasando en el país Dios nos libre pero además y que es lo que hemos dicho aquí desde hace todos los lunes bueno según vos yo digo otras cosas y ustedes tienen la razón que es lo que hemos dicho el presidente de la república tiene la principal responsabilidad para enfrentar esta crisis no es el responsable de esta crisis tiene que decir tiene que decir algo lo que sea pues está bien él la comenzó para darte gusto pero tiene que decir eso eso lo hemos dicho aquí o no lo hemos dicho y ha bañado de sangre este país para no darle gusto a otro tiene que decir algo si hay que adelantar elecciones que las adelante y que diga cómo si está pensando en una constituyente que diga cómo cuándo estos son los pasos que estamos es decir si eso se necesita eso urge eso es importante porque si no efectivamente ya por fin estamos de acuerdo pero si es que vos es que veniste hoy fatal porque si lo estamos diciendo desde el primer día lo estamos diciendo desde el primer día desde el primer día lo estamos diciendo yo lo que insisto y bueno lo voy a repetir aquí hay visiones de las cosas claro somos cuatro personas distintas y se perdió y a veces intencionalmente perdemos el origen de las cosas y por eso hay que vivirla recordando cómo comenzó esto los antecedentes de esto que son lo grave porque lo del seguro social todo estamos clarísimos de que fue un una gota ¿verdad? sí pero que aquí ya venía el país estaba a punto de reventar sin que sin que las autoridades o no se dieran cuenta o les valía un comino de lo que estaba ocurriendo ¿verdad? también lo hemos dicho William incluso hizo un recuento el primer programa que hicimos después de tengo que verlo también no no es que estoy recordando es que me mandó a ver un programa ahora me está mandando a ver otro después de lo del 17 18 ya no me acuerdo el 19 de abril el primer lunes aquí se dijeron las cosas nosotros no hemos estado escondiendo nada aquí hay algo fundamental y es que como en todo conflicto la verdad fue la primera que perdió las redes sociales han incrementado la capacidad de mentir la polarización que se vive en los medios de comunicación es terrible hay radio de un lado y del otro canales de televisión de un lado y del otro que están fabricando cosas reproduciendo mentiras entonces no podemos dar el lujo de que este programa se convierta en lo mismo si algo ha tenido este programa en la opinión de moros y cristianos es que han elogiado que las posiciones contrarias o diferentes o diversas se mezclan aquí vos nos descalificaste a nosotros dijiste que teníamos que dejar el corazoncito allá en la casa exactamente nos estás descalificando porque vos nos has dejado el tuyo no 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 vos lo traes siempre yo yo lo guardé hace 20 años no va bien si lo tenemos nosotros vos vos también y yo no creo que eso sea malo no 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 es que sea malo es que se trate que eso nuble nuestra visión para analizar las cosas pero creo que creo que por eso con un par de bromas demostré aquí que realmente unos son pobrecitos y los otros no 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 aunque estés hablando así pausadito al revés vos sos el que has descalificado o por ejemplo te voy a decir una cosa por ejemplo cuando dije a los Villaflor vos descalificaste que eso no es el pueblo esos son los sandinistas como que si los sandinistas no son parte del pueblo no dije otra cosa no no eso dijiste eso dijiste fue el uso el uso de los por eso pero el pueblo nicaragüense está constituido por vándanos de la derecha por sandinistas por no sandinistas y por gente por eso mismo por sandinistas por no sandinistas para no ponerles una ideología por no sandinistas y por gente que no se mete en nada que creo que es la mayoría la inmensa mayoría tiene una opinión formada pero no se mete ni se pone a discutir tiene su opinión pero no la la formula creo que es la inmensa mayoría de los nicaragüenses y después hay dos segmentos muy polarizados una polarización que no existía hace dos o tres años y que ahora reapareció con una crudeza espantosa que yo quisiera que habláramos también un poquito de ese tema que la semana pasada lo discutíamos en prensa lo que quiero decir es que si el pueblo nicaragüense está dividido tenemos que reconocernos todos como parte de ese pueblo el pueblo sandinista y el pueblo no sandinista pero somos parte del pueblo o no bueno entonces quien quitó la barricada en Villaflor en Villaflor la gente la gente de Villaflor y aquí aclaró una señora que dice que de todos los partidos se fueron todo el mundo se fue a quitarla te fijas yo dije la gente yo no dije yo no dije ni sandinistas ni liberales dije la gente de Villaflor porque eso fue lo que ocurrió y en Sabana Grande ahí lo dice también eso fue lo que ocurrió pero se molestan porque le digo que el pueblo de Filo Armado en Estelí ese es un grupo armado de exmilitares retirados y que creo que no es correcto que hagan creo que no es correcto que desafíen la autoridad de esa manera porque además pero es que lo que te dice también eso es insisto es que en los municipios ya no hay o sea la figura del alcalde o la alcaldesa eso no existe no existe entonces por eso te digo no existe y en muchos lugares no existe y entonces cada quien está tomando sus propias decisiones reposito o te defendes o te defendes o no te no vemos la alcaldesa de Managua existe todavía está todavía hablemos cosas serias estoy hablando cosas serias donde está la alcaldesa de Managua no me termina de hablar yo no está la alcaldesa de Managua es que se molesta cuando le toco cuando le toco a los sandilistas mira como reacciona cuando toco un sandilista pero le toco ahora María y se me vuelve plácida tranquila ahí si está de acuerdo conmigo estoy hablando en los municipios en estos municipios a propósito de lo que dijiste de los armados que desfilaron en este lí o sea no hay un liderazgo cada quien anda haciendo lo que quiere defiende como lo que considera que tiene que defender no estoy hablando de sandilistas o no sandilistas estoy hablando y ves ese tipo de fenómenos porque no hay liderazgo o sea está tuqueado todo si lo queremos decir en ese término y en los tranques destilan armados Javier es una cosa terrible armados y salen con su escopeta exhibiéndole su pistola ahí en Masaya es terrible en la carretera del rama a Managua están armados entonces eso lo que siembra en la mayoría de la gente es pánico es terror te encerras estás desesperado no hayas que hacer hay toque de que en toda Nicaragua después de las 6 de la tarde el mundo busca entonces a eso a eso me refiero no estoy defendiéndolo de este lí lo que sí puntualicé en la Trinidad otro municipio fue lo que sucedió con los sandinistas que tienen derecho de vivir de vivir también no solo de vivir en un espacio físico de vivir 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 y que eso también te dice el nivel de violencia que se está viviendo ya no solo el tema de los tranques ya no solo el tema de los enfrentamientos con la policía o paramilitares que pasan rafallando que si vos pasas en un vehículo te detienen te bajan te golpean te pegan un tiro y se te llevan el vehículo es una cosa de terror sino que me refiero también a esas cosas que tiene como principal elemento un silencio del gobierno un silencio total entonces hay una cosa vos decías bueno decíamos todo la principal responsabilidad del presidente Ortega en tanto presidente del país ahora te voy a decir lo que dicen los sandinistas Daniel nos dejó solos nos abandonó o sea también hay un sentimiento de orfandad del sandinismo en tanto el líder político del freno sandinista o sea ese silencio del presidente Ortega ha causado un enorme daño y creo que lo debe corregir en los dos sentidos principalmente en el del país porque el país urge una solución y él tiene y él está en sus manos o sea ¿cuál? yo no sé no me corresponde a mí ofrecer la respuesta yo no creo que las cosas estén tan al garete como diría mi abuela el día les comenté hace un rato que a la una una y media de la mañana del amanecer del domingo hubo un tiroteo en la rotonda de la UNAM como que fuese una guerra ¿no? oí tableteos de ametralladora de manera violenta oí muchos cuetes perdón monteros en respuesta a eso y me pregunté ¿quiénes están atacando? obviamente enemigos de los estudiantes de la UNAM ¿para qué estaban atacando? ¿para despejar el tranque? no llegaban a atacar para matar porque si querés despejar un tranque pues tenés que utilizar otro tipo de cosas ¿verdad? o una fuerza mayor o o tratar de hacerlo no sencillamente lo llegan a hostigar a balazo pero vía tiro automático de armas automáticas y de grueso calibre me pregunté ¿quién les dio las armas? ¿quién les está dando los tiros? si ahorita yo quiero ir a comprar un tiro para mi pistola pues estoy hablando en términos figurados o cualquier ciudadano no hay donde pero estos tienen tiros que llegan todas las noches a vaciar en la en la UNAM y no sé en dónde lugares más si yo estoy en contra del concepto de que esto anda al garete esos son grupos dirigidos efectivamente el sandinismo y me perdonaba está controlando mucha de esta violencia es cierto el presidente tiene un un discurso que ha guardado durante 50 días o tal vez menos tal vez del 30 de mayo para acá cuando fijó una posición que era nos quedamos pero en 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 todas estas acciones hay organización porque se mueven en vehículo y generalmente la gente los identifica con las hay luz ahora ya se yo no sé si para bien o para mal pero el concepto hay luz pero de los dos lados si no de acuerdo pues esos son los que han ganado en esto de la casa pero entonces el hecho de que anden en grupo que controlen zonas que nadie le intervenga que no haya policía contra ellos realmente lo que lo que hace es decirte aquí hay una organización aunque como te decía la otra vez tal vez tal vez el símil no era el adecuado aquí abrieron las puertas del infierno dejaron salir los demonios que son las pandillas y muchas ya no las controlan así es algunas inclusive se le voltearon pero la mayoría de ellas son pandillas que hasta hace algunos días andaban asaltando gente en las calles ahí a pie o en moto aprovechando un semáforo y hoy tienen organización tienen armas tienen vehículos y tienen todo eso y aunque pase la crisis no las van a controlar eso va a ser sangriento aunque pase la crisis no las vas a controlar eso va a ser terrible hay muchas pandillas que han hecho sus propios tranques que no tienen nada que ver con la la posición política la lucha política que hay en el país hay muchas pandillas que lo han hecho y están fuera de control fuera de control de todo el mundo y se dedican a a delinquir y a asaltar a Ricardo Arana y uno de esos ya lo golpearon y lo y lo de chingacaron pero sabe que son las 6 de la mañana o sea las 3 de la tarde yo quería que abordáramos un tema no sé si comparten ustedes este criterio y es lo siguiente a mí me ha dejado pasmado la crueldad con la que se están tratando los dos lados el último incidente es el de ayer en Huaco ayer hubo una marcha de la oposición en la tarde en Huaco y al concluir la marcha abrieron un tranque Huaco estaba sin tranque a la salida de Huaco aunque vaya aunque sea cierto que iba en estado de ebriedad no importa el hecho es que un un hombre un adulto aparentemente sandinista pasó en una en una motocicleta y le lanzó líquido de batería a los que estaban en el tranque los roció los quemó eso es de una crueldad o sea aunque haya estado borracho pero que pasa por la mente de esa persona que puede deliberadamente hacer ese daño a sabienda que que eso quema y que causa daño o sea que mentalidad la que tenemos en la sociedad porque ese es un caso pero es que tenemos muchos otros los desnudados y se ha vuelto una horrible costumbre en los tranques de desnudar a los que presumen porque muchas veces porque lo presumen ni siquiera están seguros que son sandinistas o los policías o incluso una 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 oficial no sé si oficial o no o clase del ejército en Masaya es decir la humillación como método de de dominación un poquito de poder y vos sometes al otro a la humillación aquel que flagelaron en la perdón en la bandera lo flagelaron y lo mandaron al hospital es decir que este tipo de sociedad es la que hemos construido porque eso es reflejo de lo que nosotros hemos hecho o sea que en la menor posibilidad que tuvieron apenas tuvieron un poquito de poder sacan toda la miseria que tienen adentro y mirar lo que lo que tenemos que miseria que hay que vas en una camioneta vas con armas y disparas contra quien está ahí y matas o no matas o erigas o no pero pero que clase de miseria aterrorizar por el puro terror aquí han habido dos cosas y una de ellas ya había sido señalada reiteradamente en este programa y es que esta crisis afloró la miseria que había estado maquillada que había estado oculta que se habían que habían tratado de manejar con con techos de zinc y con y con y con ayuda de otro tipo pero la miseria estaba y la miseria explotó esa es la miseria material inclusive si inclusive conozco casos de gente que ahora eh o grupos pandilleros pero también de los dos lados gente que está yendo se ha convertido en una fuente de empleo gente que está actuando a cambio de un pago si los hemos oído mencionar que le dan 200 pesos para que vaya en un grupo de pandilleros o que te dan 200 pesos para ir a un tranque o que te paga solo en el tranque o el narcotraficante que contrató a la pandilla en Granada para que estuviera toda Granada la alcaldía y demás fue un narcotraficante conocido yo tengo otra versión que fue la la presidenta de los comerciantes de no pues ahí está ahí está pero bueno sigan los que hacen su tranque para pasar a sacar el día estamos viendo dos twitter distintos aquí o dos facebook distintos no no lo vi en facebook eso pero bueno no importa lo que yo te digo es que esa miseria de la que hablábamos hace algunos programas y afortunadamente los veo todos pues porque tengo que verlo realmente ha aflorado otra cosa inclusive de personas digamos trabajadores o de cierto nivel estudiantes universitarios que es la crueldad la crueldad el deseo de hacer daño a otros tal vez como reacción a que te están atacando o viceversa pero lo peor de nuestra sociedad ha salido y y no estoy para que no se me malinterprete después verá vinculando crueldad crimen con pobreza no la pobreza no es necesariamente la que hoy está generando esos niveles de criminalidad es todo gente de todo tipo la que se ha mezclado en esto y que y que nos ha sacado esos resentimientos casi odio verá o se están transformando en odio ahorita incluso una exhortativa que he escuchado bueno yo he escuchado a sacerdotes exhortando a matar así literalmente no quiero recordar el incidente pero hubo un sacerdote que lo hizo y pastores que lo mismo un pastor dice a esos tranqueros hay que hacerles esto más esto más esto un pastor o sea es que de los dos lados ¿me entiendes? lo que quiero decir digo ¿en qué sociedad creíamos vivir y cuál es la real? ahí tenés un tema profundo hasta el 18 de abril creíamos que pues las cosas no estoy hablando de la paz ni nada no estoy hablando de sentimientos de espíritu ¿no? de eso estoy hablando ahorita de la sociedad en términos espirituales y resulta que que no que estamos en una miseria total no sé si retrocedimos a los 90 a los primeros años de los 90 no sé en términos de sociedad de polarización de odio de que tenés que desaparecer porque no te quiero ver este la situación en el campo era terrible te acordás las armas y todo además los odios y las facturas por lo que hiciste por lo que me hiciste por lo que dejaste de hacer por lo que me quitaste por lo que me mataste es decir no sé si retrocedimos a esa época terrible por supuesto o estamos peor no sé no sé porque por lo menos eso lo entendía porque venía de una de una guerra había la guerra pues todo con todo lo que eso significó con los muertos y bueno la guerra pero ahora es una cosa terrible agregándole lo peor para mí es que no hay liderazgo de ningún lado no hay liderazgo entonces hace como el sálvese quien pueda como el sálvese quien pueda escuchas el discurso que más o menos no te parece y ahí vamos o sea con un país que está que se está destruyendo que está el garete un país que se está destruyendo es decir y eso con un liderazgo uno diciendo lo que se les ocurra precisamente porque quieren asumir las riendas del poder y un silencio ahí que te molesta porque es un silencio que te molesta y una cosita más o sea en esto de la crueldad o sea lo que más impacta es que son los jóvenes cierto hay adultos que sobre todo que asusan ¿verdad? pero son los jóvenes y vos los ves o sea de los dos lados o sea con un comencia de pasar factura terrible y gente que vos creías que tenía determinado nivel de de formación cultural y no y otra expresión de esto es la intolerancia absoluta con la opinión diferente a la tuya si yo lo acabo de experimentar es serio Javier yo también o sea pero es una intolerancia total o sea si vos no pensás como yo pienso cierto te elimina en los facebook son los famosos los eliminados gente que se ha quedado solitaria en la llanura que hasta en su familia la familia es dividida ¿cuántas familias divididas no conocemos? partida en dos o en tres o en cuatro no sé partida o sea algo que hace dos meses no era así digo yo aquí estábamos viviendo en un espejismo social sí desde el punto de vista sociológico o antropológico no lo sé estábamos viviendo en un espejismo y habían otras cosas por subyacentes que fuimos incapaces de detectar más allá de lo político sí la esa polarización social socioeconómica que se mantuvo oculta ¿no? el país seguíamos siendo los penúltimos junto con Haití en la en la última las últimas dos posiciones pero terminamos terminamos creyendo la historia de que efectivamente pues la socioeconómicamente habíamos superado y con ello hasta lo cultural ¿no? ahora sin embargo me parece que restituir la confianza no sólo dentro de la sociedad ¿cómo vas a restablecer esos lazos? en la familia va a ser muy complicado efectivamente porque costó mucho en los años 90 reparar el daño en la familia en las comunidades ahora ya no digamos la confianza internacional en el vuelo de delta del sábado de Atlanta a Managua venían cuatro pasajeros nada más después de que yo personalmente vi en los últimos dos, tres años aviones en donde nosotros éramos los raros todos los demás eran gringos o eran extranjeros los que venían de Nicaragua como Granada después de ser la joya porque era mucho más joya que San Juan del Sur en términos de oferta turística ¿cómo vas a recuperar todo eso? por eso lo que pasa es que esta situación lo que ha esta crisis esa situación es como taparla esta crisis lo que ha hecho es que cuestiona el sistema uno cuestiona todo es decir cuestiona el poder político cuestiona el poder económico nos cuestiona los medios de comunicación nos ha cuestionado por un laborágine de cosas la gente yo siento que no cree en nada ni en nadie necesita otros referentes ¿cuáles? no sé no tengo idea no tengo la más mínima idea pero es incluso peor ¿sabes? porque es que hemos vivido en estos últimos 30 años ¿no? 28 años en capitalismo puro y duro ¿no? un capitalismo menos brutal que que otro o sea el capitalismo en los últimos 11-12 años fue menos brutal pero fue esencialmente capitalista con una con una creación de riqueza muy concentrada desigual ¿verdad? total que los paliativos en ese sistema capitalista los ofrecía el gobierno con la garantía de determinados derechos como por ejemplo de salud gratuita educación gratuita el transporte no sé qué pero en términos de ingresos familiares no ¿no? si no hubiera habido eso aquí estaría le castor hubiera comenzado antes ¿verdad? pero lo peor del caso es que no hay conciencia de eso en la población de que aquel sistema capitalista así nos tiene o sea va estoy hablando marginando las contradicciones políticas que ya estamos las hemos discutido claramente estoy hablando de esta expresión de la miseria espiritual de la miseria humana a la que hemos asistido de los dos lados creo que es una expresión también del propio sistema como decía la tirza y vos no ves que nadie identifique eso como un problema o sea ¿quién ¿qué causó la crueldad? nació en la familia si nació en la familia ¿de dónde surgió en la familia? nació en la escuela ¿cómo es posible que en la escuela? en el barrio ¿qué otras expresiones de crueldad había en el barrio? estoy hablando solamente enfatizando solamente la parte de la crueldad y también de los problemas los problemas que la gente viene cargando desde el más pequeño si nosotros lo escuchamos todos los días que llama la gente que su problema que nadie se lo resuelve que nadie te escucha que llama que una serie de cosas esas pequeñas cosas que se van acumulando que se fueron acumulando que han tenido su máxima expresión en estos días de rabia de un montón de cosas vale la pena mencionar un caso no recuerdo los nombres ahorita que los atendió Mar en el programa de la mañana no sé si te tocaron a vos en la tarde el caso de una señora que tuvo que pagar ocho mil y pico de dólares para que se fueran unos inquilinos a los que nunca pudo desalojar porque no había autoridad que la acompañara a ejecutar una sentencia y después de esa llamada intervino un abogado que dijo yo tengo que ver con ese caso pero además con tres casos más en donde vos vas a la policía con una orden de desalojo y que te dicen no, no el presidente ordenó cero desalojo en este país o sea cualquiera podía meterse a una propiedad y alegar cualquier cosa y no te desalojaban porque la orden era a la policía no acompañan ninguna orden judicial que es una violación constitucional flagrante entonces a la hora que nos ponemos a pensar efectivamente en toda esa cadena de factores que llevaron a esta explosión social porque al final eso eso es en el fondo nos damos cuenta de que todos estábamos ciegos vos tenés razón verdad ya ves que si podemos llegar a puntos de razón entre nosotros verdad gran provocar y eso hace pues que al margen de todo esto la tarea de reconstruir este país otra vez va a comenzar como de cero y menos cero porque a ver como hacer para deseducarnos desmaleducarnos pues no sé como decirlo pues como hacemos solo la educación te lleva a eso pero no hay una escuela nacional de educación pues tendrá que haber aquí una reflexión colectiva desde el nivel familiar en el barrio en la comunidad va a tener que hacerse una reflexión para que caigamos en la cuenta que somos seres humanos que ante todo somos seres humanos que aunque tengamos diferencias políticas económicas la que vos querrás somos seres humanos que no es posible que nos tratemos con tanto odio entre nosotros o sea a mi me parece una barbaridad lo que o sea lo que hemos construido y que ese es el reflejo de lo que nosotros hemos hecho y yo asumo mi responsabilidad en tanto generación de que ese es el producto de nosotros no nos hagamos tarudos ahora esas cosas son para más largo plazo pues estarla discutiendo hablando que es el tema de la educación que es un sistema que colapsó totalmente colapsado que no sirve para un carajo pues maquillado y que te diste cuenta que el maquillaje se empezó a descascarar y ya aquí está esto es todo lo eso es lo que somos lo que somos el problema es para llegar a eso necesitas resolver la crisis sí y bueno para llegar a eso necesitas resolver la crisis yo creo que eso está está más cerca de lo que nos imaginamos porque yo no yo no yo no creo que esta situación se prolongue que un año más es que va a ser imposible que no ¿cómo se llama el señor de la CIDH Abrao ¿cómo es? Abrao yo no sé cómo se pronuncia anunció ayer de que el gobierno ya le autorizó que venga la Comisión Internacional de la Verdad que hoy se supone que hoy deben comenzar a llegar y él anunció eso ve a propósito y para que no se nos escape en la agenda la semana pasada se produjeron se produjo un hecho político que para mí es relevante con las sanciones que se aplicaron a Nicaragua al gobierno fundamentalmente porque es la primera vez en 11 años que el gobierno de Estados Unidos que han sido de 3 básicamente Bush 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 hijo Obama y ahora el presidente Trump no el presidente Trump a lo largo de todo su gobierno no habían tomado una decisión que si le habían aplicado a otro gobierno previo o sea desvizar quitar las visas hasta ahora la única sanción más grave que se había producido fue el retiro de la cuenta del milenio en el año 2009 2009 era como una reacción a las elecciones municipales del 2008 eso había sido lo más relevante lo más fuerte pero además realmente la cuenta del milenio fue es decir ya estaba por desaparecer y ha desaparecido prácticamente Juan Sebastián Chamorro se cargó de reales con esa cuenta del milenio otro muchacho que está destacando mucho en estos días pero se ha producido un una decisión del gobierno de Estados Unidos que lo asume como gobierno de Estados Unidos no como Leymann y eso alborotado también a un grupo político los mismos para los cuales desafortunadamente hay nicaragüenses que van a rogarle a políticos y sobre todo Leanna Ross que ya se va que ya no tiene ningún poder que ya no cuenta pues para efecto rogarle que imponga sanciones siempre he estado en contra de esto básicamente porque esto es un problema que lo tenemos que arreglar los nicaragüenses por primera vez en la vida hagamos algo que nosotros lo arreglemos sin Estados Unidos y como señal política me parece importante porque aunque es muy específico no sabemos que universo de personas han sido afectadas por estos habla de oficiales de policía que no sabemos si son de alto rango de bajo rango hablan de un funcionario del Ministerio de Salud que no sabemos si es la ministra o es algún algún otro funcionario y si habla también de alcalde no es muy específica por lo menos lo que se nos dijo yo le consulté por correo electrónico a la embajada si se podían conocer los nombres y ya todos sabemos que no los van a dar a conocer ¿verdad? ahora esto ¿qué significa para el gobierno del presidente Ortega en la posición que está es como que como que le tiran una piedra no pasa nada ¿verdad? y sin embargo es evidente que puede haber un deterioro mayor de las relaciones que ya se pasó a la etapa de las sanciones después de que se había mantenido pues una relación de digamos de pura declaración que nos preocupa no faltan no faltan no faltaron en todo el montón de declaraciones que hicieron antes declaraciones de no preocupa que no dejaron entrar a un político venezolano que no dejaron entrar a al de la comisión a vivanco etcétera no hasta ahí estaban las cosas declaraciones pero ahora ya a lo delgativo Estados Unidos ya el gobierno de Trump en unas circunstancias que realmente lo ponen ya dentro de dentro del conflicto como tal ¿no? En estos 10 minutos ¿qué esperas esta semana con una situación? Bueno si el presidente termina de reflexionar él debe ya salir no con una respuesta evasiva o defensiva o retórica ya tiene que decir lo que mucha gente o lo que le dijo a los empresarios vamos a adelantar las elecciones aunque no sabemos cuándo puede ser para el 19 o para el 20 no creo que este país aguante tanto no sabemos si él va a ser candidato presidencial también porque eso es algo que no dejó claro a los empresarios de que si él va a ser el candidato presidencial yo pues ni debe no sabemos si puede él puede no debe pero pero lo que sí me parece dice que no va a arriesgar a su esposa para ser candidato presidencial en esta circunstancia o sea la candidatura presidencial de ella va a tener que esperar quién sabe para cuándo no sé qué otro habrá que él puede usar como candidato presidencial pero sin querer adelantarme a eso realmente la respuesta del presidente tiene que producirse esta semana debería pues y ojalá no no venga a darme el próximo lunes golpes contra la pared diciendo cuando el presidente falló y no habló nada pero ya es momento que lo hagan no puede apostar a que bueno en el tranque se van a cansar y entonces no porque eso sería una irresponsabilidad es una irresponsabilidad seguir esperando y apostando a que todo el mundo te aburra pues cuando te aburriste estar todo el mundo hablando en la esquina ya me voy ya me voy llegamos a 300 muertos por entonces no eso no puede ser eso ya vos también esperas que esta semana espero y quiero yo creo que yo creo que queremos más que quiero que esperar yo quiero realmente los tiempos los tiempos los está poniendo el presidente después de todo porque además yo creo que 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 lo que hay que pensar y ojalá y le llegue es no importan las declaraciones políticas y todo ese cuento pues que se acuerde que hay 130 y no sé cuántos muertos 37 llegando a los 140 muertos entonces no es posible que siga este silencio que que golpea es un silencio que se siente es un silencio que golpea cuando estás hablando de muertos y centenares de heridos todos los días del mundo de los dos lados muertos y heridos dejemos mandemos al carajo la destrucción que ya es por si es importante en un país como este pero estás hablando de los muertos tú no puedes seguir apostando más eso de los muertos a mí me resulta a veces chocante este como de un lado y de otro reivindican el muerto es terrible o sea pero eso no es de nosotros pero como es posible es el pueblo es así pero además son jóvenes o sea el 90 95% de los muertos son cipotes niños veí todos son hombres te ha pegado no hay una sola mujer todavía pero es impresionante como es posible que vos las policías perdón es que se nos cuente que sea sandinista es que se nos cuente que sea tranquilo cuentan todo o sea nos estamos nos estamos desangrando y además miren hay algo peor o sea no peor perder la vida es lo peor pero hay algo igualmente grave y es el impacto que cada muerte causa en el estado de ánimo y en la como te dijera yo en la mentalidad de todas las generaciones o sea lo que causa aquí en la cabeza eso va a ser traumático durante muchos años tenemos una sociedad estresada ya y adolorida y además la mala combinación yo estoy de acuerdo con vos William mucha gente ya ni siquiera quiere ver televisión ni siquiera quiere ver su twitter o su facebook porque lo que encuentra es muerte lo que encuentra es violencia y mucho odio y mucho odio y mucho odio yo quiero este dos tres saluditos si me permiten don Javier quiero saludar a Yara Vega te guardé la Yara tu alumna y mi compañera de clase linda de ella un saludo Yara siempre nos escucha y a Pablo Flete a Pablito Pablón dice Pablo que el único día que se levanta temprano son los lunes me va a matar hay que dar un montón de mensajes en el whatsapp de la radio pero es que es imposible leerlos todos es imposible o sea leerlos todos al aire lo leemos pero no todos al aire hay un montón de audiencias divididas totalmente igualmente dividido que el país igual gente que se defiende a muerte y que nos ataca a muerte a nosotros y al revés en todo caso me voy a dolorido he recibido una paliza hoy no esperaba no te hagas la víctima que no te luce al contrario nos diste hasta con el bate voy con el vaporruo ahorita a echarme algunos aumentos no es cierto que no haya un solo muerto esta semana Dios te oiga hermano la semana te acuerdas que el lunes pasado dijimos que el policía que mataron hoy en Masaya sea el último muerto que va a ser hermano como 15 hubo esta semana bueno pues entonces yo no sé cuál habrá habrá habido algún fallecido esta madrugada no tenía informe ninguno al respecto ojalá que no haya ninguno hoy y que no vuelva a haber ningún muerto y hasta que se vaya esto a la política donde debe estar donde debió haber estado desde un momento con las diferentes posiciones matense ahí grítense díganse hasta lo que quieran morir está bien y no hay problema de gritos nadie se muere hay que se griten pero que se arreglen y mi solidaridad con Masaya la gente de Masaya está bueno pero sufriendo mucho la gente las familias no tienen comida pero pueden ir a la iglesia en la iglesia hay bastante comida pero este y eso no para el pueblo la gente claro todo el mundo para todos tenés razón tenés razón sí hay bastante comida pero en serio mi solidaridad con la gente de Masaya la gente de Masaya la está pasando muy duro te digo tengo amigos tengo familiares ahí que que viven una angustia pues de todos los días muy sufrido muy sufrido todo Masaya mi solidaridad con la gente de Masaya bueno ojalá escuche el señor presidente de que es hora de parar esto le corresponde al presidente Daniel Ortega frenar esto le corresponde al presidente Ortega tener una iniciativa política la que sea yo no sé cuál la que sea y que sobre la cual se pueda dialogar recomenzar el diálogo así es y con interés a decir las cosas espero que la oposición no siga en sus trece es que o hacer lo que yo digo o no voy tampoco es así negociación es negocio perdón diálogo es para escucharse ambas partes para negociar que van a negociar ese problema de ustedes ya veremos nosotros si estamos de acuerdo o no pero que se sienten y que hablen y que negocien buenos días son las 6 y 27 3 y 27 de la tarde a los cuatro vientos cuatro profesionales de la información analizan comentan reflexionan y polemizan sobre los temas más importantes de la vida nacional e internacional a los cuatro vientos de la vida de la vida de la vida